Bien, pues estamos aquí en el Estadio de Tempí, en el Tempí Stadium, por acá, en esta ciudad del mismo nombre, en la capital del Estado del Gran Cañón, a un poquito al este de la ciudad de Phoenix, pues con el equipo... ¿Cómo se llama el equipo? Participando en un juego contra el mexiquense en la Liga Gladiadores de América, por acá, en el Estado del Gran Cañón. Así es que ya estamos empezando a aprender a hablar para que ustedes disfruten de estos videos en el YouTube, en el Facebook, en el Twitter, y en todas las redes sabidas y por haber, pero me van a dar el nombre cada uno de los jugadores también. Moisés. Eso. Pastor. Eso. Benjamín. Juan. Juan. Roy. Jesse. Nico. Ahorita me voy con la porra. El negro. Miguel. No, no se quiten. Gerardo Garibay. Jorge Garibay. Jorge Garibay. ¿Metió un gol ahorita, verdad? No, casi entraba. ¿Quiénes fueron los que metieron un gol ahorita? Jesse. ¿Jesse qué? Jesse Bakú. El moreno. Jorge Figueroa. ¿Verdad? ¿Y qué más? Jesse. El ABC. ¿El negro? El negro. ¿El negro? Sí. ¿Cómo te llamas? El negro. ABC. A ver, a ver, en la porra, a ver, ¿cómo se llama la porra? Mia. Mari. Araceli. Sofi. Verónica. Y arriba, alabasco. Eso. Jason. Dile, Max. Maximus. Moisés. Es normal. Ok. Alex. Daniel. Clara. ¿Y el niño? Mateo. Dile. Mateo, Mateo. Karina. Juan. Juan. ¿Quién? María. María. Pues, unos saludos para toda la porra y los familiares. Gracias yo. ¡El Vasco! Informando a Luis Lee para GoCampeones.com. Desde aquí, desde el Estadio de los Diablos en Tempí. Informando para GoCampeones. Patrocinado por Frens Hispana, el periódico número uno de nuestra comunidad. Y unos saludos también para nuestro amigo Felipe Corral de Univision Arizona, que apoya tanto a este bello deporte que es el fútbol soccer. Muchas gracias.